En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcaldes en el acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabece sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado el resto. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado el alcalde. Venga, pues entonces los candidatos serían Panancho, Borjón, Martín, Partida de Alternativa por Viveste. Votos a favor para el nuevo alcalde. Manuel Javier Fernández, Borjón. Votos a favor. Bueno, pues nada. Por tanto, al ser el número de concejales siete, la mayoría absoluta serían cuatro. Por tanto, como Panancho ha tenido dos y Manuel ha tenido dos, por lo tanto, quedaría proclamado alcalde siempre la corporación. Y que habéis visto la alternativa por Viveste, no Panancho lo conforme aquí. El siguiente paso, bueno, se puede acercar, lógicamente, y está postulado, es que no aceptas. Y el siguiente paso es tomar el juramento promesa, como antes fue como condensado, pues ahora tiene el cargo de alcalde. Entonces, en este caso, sí que te lo acercan directamente. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, de Viveste, con la lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues nada, una vez de eso, si quería hacer entrega simbólica al presidente... No, es que la entrega de... Bueno, aquí te lo traigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues en primer lugar, lo que quiero es agradecer a los concejales calientes, bueno, pues su dedicación con el Ayuntamiento por todo este tiempo, y bueno, felicitar a las nuevas incorporaciones que están aquí ahora mismo, y también decir que tendemos la mano al Partido Popular para trabajar en conjunto, y bueno, agradecer también a los vecinos de Viveste que nos han votado y nos han apoyado, y que seguiremos trabajando y luchando y haciendo lo mejor posible por Viveste y por nuestros vecinos, y por mí, por nada más, si alguno quiere tomar la palabra o decir algo. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues para el texto con Diego, que a ti siempre te gusta decirlo. Yo pienso que en el segundo lugar, solo puedo decir que repetir las mismas palabras, yo por ser el más mayor, no me queda más remedio que animaros a todos a que también nos ayudéis, cualquier problema que veáis no lo transmitís, y si está en nuestra mano, pues intentaremos agarrarlo lo mejor posible, ¿no? Y esperad, esperando, que en los cuatro años que vienen, vamos a ver los cuatro anteriores. ¡Aplausos! ¡Aun lo mínimo! ¿Eh? Si no hay nada más, si no hay nada más, se levanta la sesión. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.